Aravina 30-30 Que los rebeldes portaban Y decían los maderistas Que con ellas no mataban Con mi 30-30 me voy a marciar Legros a las filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Gritaba Francisco Villa Donde te hayas argumento Ven parate aquí adelante Porque nunca tienes miedo Con mi 30-30 me voy a marciar Legros a las filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Ya nos vamos pa' Chihuahua Ya se va tu negro santo Si me quiebra alguna bala Ve a llorarme al campo santo Con mi 30-30 me voy a marciar Legros a las filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Por los habitantes de nuestra nación Señores tengan presente Señores tengan presente Fusilaron en Chihuahua A un general muy valiente Ángeles Ángeles sea valiente Valiente era sin segundo Así se podía decir Que no había otro en el mundo Cantaba una golondrina Cuando estaba prisionero Cuando estaba prisionero Se acordaba cuando Villa Le dio el cargo de arquillero De arquillero comenzó Su carrera militar Dentro de poquito tiempo Llego a ser un general Música 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 En la estación de la mora Le tocó la mala suerte Música Lo agarraron prisionero Lo agarraron prisionero Lo sentenciaron a muerte Música Música El reloj El reloj Marcó sus horas Se acerca la ejecución Música 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 Preparen muy bien sus armas Música Apúntenle al corazón Música Apúntenle al corazón No les demuestro tristeza Música Que a los hombres como yo No se le esté en la cabeza Música 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 Yo fui soldado de Pancho Villa Música Música De sus dorados fui yo el más fiel Música Nada me importa perder la vida Música Música Si es cosa de hombres morir por él Música 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 De aquella gran división del norte Música Solo unos cuantos queramos llegar Música Música Subiendo sierras, bajando montes Música Música Buscando siempre con quien pelear Música Música Ya llegó, ya está aquí Música Pancho Villa con su gente Música 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 Con sus dorados valientes Música Música Que por él han de morir Música 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 Adiós, villistas, que allá en Celaya Música Su sangre dieron con gran valor Música Adiós, mi linda ciudad de Chihuacua Música 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 Ya llegó, ya está aquí Música 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 Por eso lo desterraron por indigno a la nación A Caranza lo mataron para subir a Obregón Y sus leyes respetaron para la Constitución Obregón le dice a Calles Para el bien de la nación No seremos los compadres, viva la revolución Pero Calles era un zorro, era un timbo muy sagaz Si le echaban siete de oro se escondió tenielas Los cristeros continuaban en su lucha desigual Mientras ya se maliciaba lo de José León Torá El banquete en la bombilla Que atropó en la traición Ahí estaba la puntilla que le dieron a Obregón Calles se hizo presidente a su antojo y condición Se apodaba el hombre fuerte jefe máximo acá al sol Pero vino un presidente Con valor y decisión Cárdenas que fue valiente Lo expulsó de la nación Año de mil novecientos En el trece que pasó Murió Benito Canales El gobierno lo mató Andaba tienda por tienda Buscando tinta y papel Para escribirle una carta A su querida Isabel Cuando el gobierno llegó Todos venían preguntando ¿Dónde se encuentra Canales? Que lo venimos buscando Una mujer zapatilla Fue la que le dio razón Ahorita acaba de entrar Váyanse sin dilación Luego marcaron el alto Gritando a los federales Viva el supremo gobierno Muera Benito Canales Salió Benito Canales En su caballo rectito Con sus armas en las manos Peleando con treinta y cinco Pero el padre Capellán No lo dejó más seguir Hijo, si tomas las armas Yo también debo morir Los rurales lo apresaron Llevándolo a su rumuato Al despedirse del padre Le envió a Isabel su retrato Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Ahí quedó fusilado Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí termina el corrido De don Benito Canales Aquí me siento a cantar Con cariño verdadero Besos que le compusieron A don Valente Quintero Su querida le decía Valente ¿Qué vas a hacer? El mayor anda borracho Algo puede suceder Valente le contestó Malente le contestó No te quedes comprendiente Mira que si eres mayor Yo también soy sosteniente El mayor anda borracho Por las cantinas tomando La música era de viento La que le andaba tocando En eso llegó valente Y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata Yo se los pago con oro Sale el mayor para afuera Bastante muy disgustado Valente tú no eres hombre Eres un ocasionado Yo no soy ocasionado Yo soy hombre de valor Nos daremos de balazos Si usted gusta mi mayor Se tomaron de la mano Se tomaron de la mano Se apartaron de la bola A los poquitos momentos Se oyen tiros de pistola Llegaron los policías Llegaron los policías A ver qué había sucedido Y en punto de mediodía Valente estaba atendido Vuela, 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 palomita Y si no vuelas, detente Y estas son las mañanitas De mayor y de valente De mayor y de valente Para empezar a cantar Para empezar a cantar Para empezar a cantar Pido permiso primero Señores son las mañanas Señores son las mañanas De benjamín De benjamín argumedo Lo bajaron de la sierra Lo bajaron de la sierra Lo bajaron de la sierra Todo oleado como un cuete Lo pasan por San Miguel Lo pasan por San Miguel Lo llevan a sombrerete Oiga usted mi general Oiga usted mi general Yo también fui hombre valiente Quiero que usted me fusile Quiero que usted me fusile El público de la gente Oiga usted mi general Oiga usted mi general No puedo hacerle el favor Pues todo lo que yo hago Pues todo lo que yo hago Es por orden superior Ese reloj de Drango, ese reloj de Drango Sus horas me atormentaban Pues clarito me decían, pues clarito me decían Las horas que me faltaban Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear Con el mauser en la mano Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado En el panteón de Drango Ya con esta me despido, ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Señores son las mañanas, señores son las mañanas De Benjamín Argumero Voy a dar un poco de amor De lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Me fui para el agua prieta A ver si me conocía Y a las once de la noche Que aprendió la policía Y a las once de la noche Que aprendió la policía Y a las once de la noche Los serifes Al estilo americano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano La cárcel de Cananea La situada en una mesa Donde yo fui procesado A causa de mi torpeza Donde yo fui procesado A causa de mi torpeza Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Se la dejé al santo niño Al señor de Papi Se la dejé al santo niño Para que se acuerde de mí ¿Cuántos ensontres y quigueros veo pasar? Pero qué tristes cantan esas avecillas Para Chihuahua llorar sobre Paral Donde descansa el general Francisco Villa Y ahora al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clave Sin flor alguna Son hojas secas que le ofrenda el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que gorgean sobre Paral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue Solo uno fue Que no ha olvidado Y a sus sepulcros oración va a murmurar Amigo fiel Cual buen dorado Bravo en su tumba estoy presente general Y a sus sepulcros oración va a murmurar Cántense ensontres y quigueros sin parar Y que sus trinos se vean en la serranía Y cuando vuelen bajo el cielo de Paral Lloren conmigo por aquel Francisco Villa Adiós, adiós Mis abecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Que hay empanadas Descansa Villa Sobre el regazo del lugar que tanto amor Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Llamaba a ese Valentín Y fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín en manos del gobierno El coronel le pregunta ¿Cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados Que tienen sitiada La hacienda de Holanda Y el capitán le decía ¿Cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados Que traen por la sierra María no me guía Valentín como era hombre De nada les dio razón Yo soy de los meros hombres De los que inventaron la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión Por tu religión Me van a matar Vuela, vuela, palomita Parate en aquel porlín Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Vuela, 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 vuela Gracias.